El que estáis viendo ahora mismo en directo, mira que vista Roberto, estáis viendo la peña típica de aquí, característica de Montefrío, esa iglesia de la villa del siglo XVI y a los pies todas estas, casita blanca, una vista en conjunto que hace que te enamores. Nos estamos enamorando nosotros ahora mismo en directo y también por supuesto lo hicieron en su momento los fotógrafos del National Geographic. Desde que se publicó ese artículo ha sido un aluvión auténtico de turistas los que han venido hasta aquí, como por ejemplo esta familia que está disfrutando de las vistas, ¿de dónde habéis venido? De Guadalajara. De Guadalajara hasta aquí para ver estas vistas fantásticas. Bueno, estamos planeando aquí cerca, pero de Guadalajara. Merece la pena, claro. Hasta aquí han venido Roberto, si estaban en la playa y se han acercado aquí hasta el interior. Y como ellos, muchísimos, muchísimos turistas, hasta tal punto que solo hay un hotel y se está ya planeando abrir un camping y ampliar todas esas instalaciones hoteleras. ¿Os apetece veniros a dar una vuelta? Pues aquí lo veis en el siguiente reportaje. Conduciendo 50 kilómetros desde Granada llegamos a Montefrío. A pesar de ser pueblo de interior y en agosto hay muchos turistas. ¿De dónde habéis venido? De Barcelona. ¿Unos cuantos kilómetros para conocer Montefrío? Sí, bastante, sí. Lo hemos visto por internet y eso y nos ha gustado. Entonces hemos venido. Turistas que en los últimos seis meses se han multiplicado por 15. ¿Pero por qué? Pues vamos a salir, ¿vale? Este tren que recorre el pueblo nos lleva hasta la respuesta. Vamos a hacer una ruta por algunos de los miradores más representativos de Montefrío, de nuestro pueblo. La verdad es que hay algunos bastante espectaculares. Están construidos sobre la peña en algunos cortados. Y aquí las tenemos. La revista National Geographic incluyó el municipio entre los diez con mejores vistas del mundo. Vaya vistas, ¿no? Vaya. Sí, sí. Te llevas esta foto para casa. Es bonito el pueblo. Mucho. ¿De dónde habéis venido? De Valencia. ¿Y qué os parecen estas vistas preciosas? Vaya alucinantes. Es un pueblo súper bonito. Y luego el fondo con todos los olivos que se te pierde la vista, que no ves nada más que olivos y olivos. ¿A dónde estamos llegando ahora? Pues al mirador de las peñas. ¿Que tiene esta vista frontal de toda la peña? Exactamente. Y de la iglesia de la encarnación. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Ha sido, la verdad, que impresionante. No tiene otras palabras. Impresionante. Desde que salió en la revista, no para de venir gente. No para de venir gente. La verdad que sí. ¿Y que sigan viniendo? Y que sigan viniendo. Y que les guste el pueblo. Bienvenida al hotel de Montefrío, hotel en Río. Tanto revuelo de turistas se nota en el único hotel del pueblo. Sobre todo en agosto, el hotel ha estado lleno todos los días y está hasta finales de agosto. Al cien por cien. Sí. Y como han coincidido también, que han sido las fiestas patronales de aquí de Montefrío, pues ha estado todos los días lleno y sigue lleno. Y septiembre también... ¿Os lleváis de recuerdo las panorámicas de Montefrío? Vale. ¿Cómo son? Muy bonitas. Este pueblo es súper bonito. Tiene unas panorámicas, bueno, pero ahí te asomas y se ve todo el pueblo. Muy bonito. Los vecinos encantados con el ambiente que se respira. Antonio, usted lleva toda la vida aquí en el pueblo. Sí. ¿Qué le parece que vengan de repente tantos turistas? Estupendamente. Toda más venga, mucho mejor. Principalmente para el comercio, es de los mejores que hay. Se nota, ¿no? Se nota, sí, se nota. Yo tengo una tienda y se nota. Son 3.000 turistas a la semana los que se enamoran de estas vistas. Las mismas que dejaron prendados a los editores de la prestigiosa revista.